¡Hey Riffers! ¡Bienvenidos a mi canal otra vez! Hoy vamos a explicar por qué el tamaño sí importa. ¡Vamos allá! Buenas, pues como bien dice el título, el tamaño en acuariofilia, sobre todo en acuariofilia marina, sí importa. Y hoy vamos a explicar el por qué. En este hobby, como se suele decir, cuanto más aburrido sea respecto a parámetros, mucho mejor para el acuario. Eso significa que cuanto más estable esté en parámetros, lo van a agradecer tanto nuestros peces como nuestros corales. Todo lo que sean picos, sea subidas o bajadas bruscas, de determinados o generalmente de todos los parámetros, va a afectar negativamente a corales y a peces. Entonces, hoy vamos a explicar por qué un acuario grande es mejor que un acuario pequeño. Ahora me diréis, bueno, pues esto con un autorrellenador se soluciona. Efectivamente, nosotros ponemos un autorrellenador y haremos que esto no suceda en el caso de la temperatura y de la evaporación. Correcto, pero cualquier, cualquier pico, tanto sea de calcio, de magnesio, de KH, los nitratos altos, un pico de amonio, porque se nos ha muerto algo y no nos hemos dado cuenta. Cualquier parámetro que se despiste un poquito, en un acuario como el que tenemos detrás, prácticamente no lo vamos a notar al hacer nuestros test semanales o mensuales. Nos vamos a dar cuenta de que hay algo que ha variado un poquito y lo vamos a poder corregir fácilmente, paulatinamente, para que no afecte a ningún ser vivo de nuestro acuario. Pero, en cambio, en el de 20 o 30 litros que tenemos a la izquierda, pues enseguida se nos va a empezar a morir algo y seguramente no vamos a poder ponerle remedio sin que se muera nada o algo de lo que hay adentro. Luego, el tema de acuarios tipo cubo o acuarios alargados. Esta es una pregunta que también se me hace. O, por ejemplo, si podemos meter un cirujano en X litros o cuántos peces podemos meter en tantos litros. A ver, yo siempre opino, siempre que la gente me pregunta que va a montar un acuario o va a ampliar, siempre les digo lo mismo. Contra más grande sea el acuario, mucho mejor. Y os explico el por qué. Cuando iniciamos este hobby, todos hacemos lo mismo. Bueno, me compro un acuario pequeñito, 90, 100 litros, 20 o 30 litros, como cuesta en este caso, no. Este es un ejemplo, es un acuario que tenía yo aquí, donde crío bichitos y tal. Bueno, total, a lo que iba. Yo cojo, me monto un acuario pequeño, primero empiezo, me compro una luz que es justita, porque solo quiero poner una anemona, dos nemos, o quiero poner corales blandos. Error, error. Todo el que se mete en este hobby, todo, tarde más o tarde menos, amplía. ¿Por qué? Porque cuando vas a una casa y ves un acuario como, no sé, el que tengo yo, por ejemplo, que no es nada del otro mundo, pero hay acuarios mucho más bonitos. Si llegas a una casa y ves este acuario y ves tantos peces y tantos corales, pues evidentemente, si te gusta el hobby, lo que vas a hacer es querer ampliar. Entonces, recomendación, si queréis poner, por ejemplo, un par de nemos y un cirujano, un hepato, una dori, nunca cojáis acuarios menores de 300 litros. Mi consejo es acuarios de 300 litros hacia arriba. ¿Por qué? Porque ningún cirujano va a estar bien en menos de 300 litros. Yo en un vídeo os explicaré por qué tengo tantos cirujanos en los litros que tengo. ¿Vale? Pero como podéis ver, están todos bien. Y la intención, no muy tarde, es de volver a ampliar acuario. Entonces, los tengo, los mantengo, pero la intención es esa. Si no pudiera ampliar por lo que fuese, pues bueno, seguramente nos desharíamos de los peces más grandes y nos quedaríamos con los más pequeños. ¿Vale? Hay que ser consecuente. Estos animales vienen del mar y lo que no tenemos que hacer es meterlos en un acuario que no es adecuado para que ese animal sufra y acabe muriendo de punto blanco, agonizando por exceso de calor, por no poder nadar. Son peces que nadan mucho. Yo, como podéis ver en los dos laterales, tengo bombas de movimiento muy, muy, muy potentes y eso lo que hace es que ellos se pongan delante de las bombas de movimiento, naden, se cansen y sigan. Tengo muchos agujeros, el acuario es grande porque es un acuario de metros 60. No todo lo grande que debería ser para los peces que hay, pero bueno, ellos están ahí, nadan, el acuario es muy alto, entonces yo veo que están bien, de momento. Ya digo yo que estos 3-4 años no lo podré alargar porque serán peces muy grandes y se molestarán entre ellos. Otro punto que quiero señalar, tema de luces, tema de skimmers, tema de bombas de movimiento, de reactores, de lo que queráis meter dentro de vuestro acuario. Lo mismo que con el tamaño de la urna, grande, todo sobredimensionado, perdón, todo sobredimensionado. Luces sobredimensionadas, bombas de movimiento, lo mismo. Como mínimo, como mínimo, yo aconsejo el doble de la capacidad del acuario. Si es el triple o es el cuatrible o mucho mejor. ¿Por qué? Os explico. No porque la bomba o la luz tenga más potencia significa que los corales o los peces van a estar bien, pero siempre vamos a jugar una baza a nuestro favor. La primera, que siempre podemos regular la potencia de las bombas, la potencia de las luces, la potencia de los reactores, todo esto se puede regular. Entonces, si nosotros en vez de tener unas luces al 100%, las tenemos al 40%, pues esa luz va a durar mucho más tiempo y va a estar menos forzada, igual que las bombas de movimiento, igual que los reactores, igual que el skimmer. Si el skimmer está sobredimensionado, ¿vale? Ese skimmer va a trabajar poco, va a sacar mucha más porquería, vamos a poder meter mucha más cantidad de peces y corales porque el skimmer va a dar abasto. Y esto nos va a servir porque si el día de mañana queremos ampliar todas estas cosas, nos van a valer. No vamos a gastar el dinero tontamente porque si os pongo un ejemplo, compramos un acuario de 100 litros, lo tenemos un año o dos, vemos que el acuario se satura de peces, de corales, queremos ampliar. Compramos uno de 400 litros, por poner un ejemplo. Por ejemplo, seguramente si las bombas, las luces, lo hais comprado el skimmer, lo hais comprado todo justito, no os va a valer y ese es dinero que habréis tirado a la basura. Y en este hobby todo es caro, ya sea el de poca potencia o el de mucha potencia. Entonces es preferible ahorrar un poquito más y ponernos cosas de calidad y cosas sobredimensionadas. Nunca sabemos el día de mañana lo que puede pasar y que se nos pueda romper una bomba de movimiento, se nos pueda romper una luz o un skimmer porque lo llevamos forzando a tope bastante tiempo, nos puede ocasionar que tengamos que ir corriendo a buscarlo a la tienda, que lo tengan, instalarlo y si no lo tienen, pues bueno, un retard de que no nos pase nada en el acuario. Se me olvidaba. ¿Acuarios cuadrados o acuarios rectangulares? Yo, sinceramente, creo que lo mejor son acuarios rectangulares. Cuanto más largo es el acuario, mucho mejor para los peces. Pensad que los cirujanos son peces que nadan mucho. Los nemos, por ejemplo, en este caso no, son peces de 20, 30, 40 centímetros alrededor de donde estén posados. Peces posados, a lo mejor algún día veis que corre todo al acuario persiguiendo algo por comida, pero normalmente se mantienen siempre en el mismo sitio. Lo que son damiselas, lo que son peces pijama, estos peces no suelen nadar mucho, pero todo lo que son cirujanos, peces ángeles, peces mariposas, estos peces nadan un montón. Entonces, en un cubo siempre les va a faltar espacio. Yo os recomiendo siempre acuarios rectangulares. Cuanto más rectangular, mejor. Y si puede ser rectangular y ancho, perfecto. Y si puede ser rectangular, ancho y alto, mucho mejor. Porque como veis, mi acuario de alto hace 70 centímetros y yo, aunque tenga de la mitad para abajo mucho coral, mucho agujero también, pero mucho coral, los peces suben por arriba y nadan por arriba. Y toda la parte de arriba, de la mitad para arriba, la tienen libre para poder nadar ellos. Por eso veis que cuando quieren pegar una carrera o un sprint, sobre todo lo hacen por arriba. Y por eso las bombas, al estar también arriba, ellos chocan contra las bombas y a ellos esto les gusta. Aunque parezca que no, a ellos les gusta. En resumidas cuentas, mi punto de vista, lo que yo creo o lo que cuando a mí me preguntan, yo os recomiendo. Los acuarios, grandes, todo lo que podáis, todo lo que os dé el bolsillo, todo lo que os dé el espacio, todo lo que vosotros veáis, siempre pensando en que vais a poner peces que naden como los cirujanos. Y realmente os vais a quedar con dos ocelaris y una anémona, una estrellita de mar y dos erizos, pues bueno, entonces no. Pero si luego a la larga, que es lo que suele hacer todo el mundo, vamos a querer algún tipo de cirujano, acuarios grandes, mínimo, de 300 litros para arriba. Material a usar, luces, en breve haré un vídeo de las tres pantallas que tengo yo puestas, y el funcionamiento, y cómo las tengo programadas para que los corales me crezcan, ni cómo me va mi bien. Luces, skimmer, bomba de movimiento, reactores, toda la maquinaria que metáis, calentadores, enfriadores, todo lo que metáis, como mínimo el doble de los litros que tenemos en el acuario, o del acuario y el zoom, en este caso. Siempre, sobredimensionado, esto os va a hacer alargar la vida de todo el material, y os va a poder servir si al día de mañana queréis ampliar, pues que tengáis el material ahí para poder empezar, y no tenéis que volver a hacer un desembolso tan bestia como es el inicio de un acuario. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os sirva para si tenéis idea de ampliar, o de empezar con un marino, o de cómo tenéis el vuestro. Si os ha gustado, darle like, y si os ha gustado mucho, suscribiros. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!